Música Muy queridos hermanos, hagamos resonar hoy en nuestra alma el capítulo 54 del libro de Isaías versículo 17 No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti Toda lengua que te acuse será destruida Esta es la herencia de los siervos del Señor La justicia procede de Dios y no hay arma forjada que pueda destruirte en la tierra Que palabra más bella, no hay nadie y no hay ninguna arma en la tierra que pueda golpear a los hijos de Dios El infierno no tiene ninguna arma para destruirte Pero el cielo si destruyó al infierno Gracias a la cruz de Cristo Con esta palabra vivamos este día Abrazo con amor las almas De todos nuestros seres queridos que han muerto José Edgar Barrera Benítez Jesucita Gamboa de Barrera Ángel Augusto Martín Monseñor Desiderio Orjuela Familia Castañeda José Jesús Pérez Maura Méndez García Pedro Calván Farías José Farías Méndez Emiliano Farías Sara Farías Carmen Gómez de Tarqués Seis meses Danilo Solano Tres meses Miriam Solano Tres meses Pablo Hernández María Orfelina Cadena Mercedes Luis Ángel Orjuela Guerrero Y todas las benditas almas Adriana Castellanos Y te pido Señor La salud de los enfermos La libertad de los oprimidos por el demonio Y la provisión para el que enfrenta hoy necesidades Familia Pacheco Puertas Eduardo Pacheco Morello Inés Puertas Noris Pacheco Puertas Cristian Mansilla En Ecuador Bendícelo Dios Mónica Ardila Familia Neira Ardila A la Santísima Trinidad Intención de la familia Familia Páez Quintero Familia Páez Riviero Y te doy gracias por un año más de vida De Mariana Valentina Quiroga Saavedra 17 años Felicitaciones Y el aniversario matrimonial de Juan Francisco Ortiz Pardo Y Claudia Patricia Gutiérrez Sabogal Felicidades en su aniversario matrimonial Dios te los consagro Y con estos sentimientos de gratitud por el Señor Iniciemos esta celebración que preside nuestro querido Padre Álex Hemos venido a buscarte a ti Hemos venido a entregarte lo que somos A celebrar, a celebrar Hemos venido a agradecer Hemos venido a agradecer Y reconocer Que eres la vida y el porqué Hemos venido a alabar Y a recordar Que aquí en la Eucaristía en nuevas vidas Hemos venido a celebrar Hemos venido a recibirte a ti Hemos venido a escucharte la palabra A celebrar, a celebrar Hemos venido a celebrar Hemos venido a celebrar Hemos venido a agradecer Hemos venido a agradecer Y reconocer Que eres la vida y el porqué Hemos venido a alabar Y a recordar Que aquí en la Eucaristía en nuevas vidas Hemos venido a agradecer Hemos venido a alabar Para anunciar Que entre nosotros vives tú Y no te irás Y no te irás En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios nuestro Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén siempre con todos ustedes Y con tu Espíritu Amadísimos hermanos y hermanas Sean todos ustedes bienvenidos A esta Santa Celebración Eucarística Y hoy, de una manera muy bonita y especial La Iglesia recuerda la vida De un gran santo misionero Sacerdote, obispo Que estuvo aquí en nuestras tierras Y que con su predicación Y con su testimonio Logró llevar el mensaje de Dios Aquí, a gran parte de nuestro pueblo colombiano La Iglesia celebra hoy A San Ezequiel Moreno Le pedimos a él Con mucho cariño y amor en esta Eucaristía Que nos ayude A poder nosotros Tener ese celo pastoral De la evangelización De la evangelización Y de llevar el mensaje A todos los que nos escuchan Y a todos los que necesitan de Dios Por eso mi querida familia Por la poderosa intercesión Por la poderosa intercesión de San Ezequiel Los invito a que pidamos perdón Por nuestros pecados Y mientras pedimos perdón Vamos a orar por todos aquellos Que recordamos en esta Santa Celebración Eucarística Y digamos todos juntos Yo pecador me confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Y que Dios Todopoderoso y Eterno Tenga piedad Y misericordia de todos nosotros Nos perdone el Señor Nuestros muchos pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad Señor De nosotros Ten piedad Señor De nosotros Cristo Ten piedad Cristo Cristo Ten piedad Ten piedad Señor De nosotros Ten piedad Señor De nosotros Oremos O Dios O Dios Que en el Obispo San Ezequiel Nos ofreces un modelo de fidelidad al Evangelio Y un pastor según el corazón de tu Hijo Concédenos por su intercesión Que viviendo con alegría nuestro testimonio cristiano Estemos plenamente dirigidos hacia ti Y consagrados al servicio de tu iglesia Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del Libro de los Jueces En aquellos días El Espíritu del Señor Vino sobre Jefté Que atravesó Galat Y Manases Pasó a Atalaya de Galat De allí marchó contra los Amonitas E hizo un voto al Señor Si entregas a los Amonitas en mi poder El primero que salga a recibirme a la puerta de mi casa Cuando vuelva victorioso de la campaña contra los Amonitas Será para el Señor Y lo ofreceré en holocausto Luego marchó a la guerra contra los Amonitas El Señor se los entregó Los derrotó desde Aeroer hasta la entrada de Minit Veinte pueblos y hasta Pradoviñas Fue una gran derrota Y los Amonitas quedaron sujetos a Israel Jefté volvió a su casa de Atalaya Y fue precisamente su hija quien salió a recibirlo Con panderos y danzas Su hija única Pues Jefté no tenía más hijos o hijas En cuanto la vio Se rasgó la túnica gritando ¡Ay, hija mía! ¡Qué desdichado soy! Tú eres mi desdicha Porque hice una promesa al Señor Y no puedo volverme atrás Ella le dijo Padre, si hiciste una promesa al Señor Cumple lo que prometiste Ya que el Señor te ha permitido vengarte de tus enemigos Y le pidió a su padre Dame este permiso Déjame andar dos meses por los montes Llorando con mis amigas Porque quedaré virgen Su padre le dijo Vete Y la dejó marchar dos meses Y anduvo con sus amigas por los montes Llorando porque iba a quedar virgen Acabado el plazo de los dos meses Volvió a casa Y su padre cumplió con ella el voto que había hecho Palabra de Dios Talabamos Señor Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Y no acude a los idólatras Que se extravían con engaños Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Tú no quieres sacrificios ni ofrendas Y en cambio Me abriste el oído No pides sacrificio expiatorio Entonces yo digo Aquí estoy Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Como está escrito en mi libro Para hacer tu voluntad Dios mío Lo quiero Y llevo tu ley en las entrañas Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad He proclamado tu salvación Ante la gran asamblea No he cerrado los labios Señor, tú lo sabes Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Aleluya 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 Tu palabra Lámpara es a mis pies Tu palabra Luz en mi sendero Es Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo de nuevo tomó Jesús la palabra Y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo Mandó criados para que avisaran a los convidados a la boda pero no quisieron ir Volvió a mandar criados encargándoles que les dijeran Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reces cebadas y todo está a punto Venid a la boda Los convidados no hicieron caso Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios Los demás les echaron manos a los criados y los maltrataron hasta matarlos El rey montó en cólera Envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad Luego dijo a sus criados La boda está preparada pero los convidados no se la merecían Vayan ahora ustedes a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis convidadlos a la boda Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron malos y buenos La sala se llenó de comensales Cuando el rey entró a saludar a los comensales Reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? El otro no abrió la boca Entonces el rey dijo a los camareros Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas Allí será el llanto y el rechinar de dientes Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridísima familia en Cristo sean todos ustedes bienvenidos a este momento Que es el momento del banquete de la palabra del Señor Donde ustedes y yo nos nutrimos del mensaje del Señor Cada día sea bien del mensaje del Evangelio O de la vida de los santos Que nos inspiran a nosotros también A buscar esa perfección a la que el Señor nos ha llamado Hoy de una manera muy bonita y especial La Santa Madre Iglesia Católica Celebra la vida de un gran santo misionero San Ezequiel Moreno sacerdote y obispo Le pedimos a San Ezequiel que hoy a través de su poderosa intercesión Nos bendiga, nos acompañe y esté con nosotros ¿Quién fue San Ezequiel Moreno? San Ezequiel Moreno nace el 9 de abril del año de 1848 en España San Ezequiel Moreno nace en una familia muy humilde Pero que tienen un amor y una devoción tan grande por el Señor Que desde siempre, desde que era muy niño San Ezequiel Siempre oraba en el secreto de su corazón Y muy niño tomó la decisión de entregarle la vida a Dios Por eso es que a los 16 añitos Entra al convento de los Agustinos Recoletos en España Y allí empieza su formación hacia ser un misionero y hacer un sacerdote Empieza la formación en España Y cuando ya ellos van a tomar los votos Y cuando ya se les han tenido un avance en la carrera como religiosos Es donde los mandan por primera vez a otro país, a una misión Y se va desde España a Filipinas, a Manila Y allí empieza a trabajar en su labor apostólica En su labor como misionero Y también allí es ordenado sacerdote Pronto, todas las cualidades que tiene Su caridad, su amor y su cariño Con todas las personas en este lugar Inmediatamente la gente empieza a decir Este es un sacerdote asombroso Le gustaba mucho la oración Tenía una vida interior muy grande y muy fuerte Y eso lo llevaba a ser un gran pastor Celebraba la Santa Eucaristía con mucho cariño y amor Tenía mucho celo por los enfermitos Confesaba a todas las personas que más podía Y se le notaba el cariño y la amabilidad Era muy conocido por su caridad La caridad como trataba a todas las personas Estando allí en Manila De pronto ven sus dotes y sus cualidades Para la misión y su predicación Que de España lo vuelven a llamar Para que se encargue de ser el superior general En este lugar donde se preparaban A todos los jóvenes misioneros Que salían para diferentes lugares Entonces él se va allí Empieza a trabajar fuertemente Y estando trabajando allí muy fuertemente De pronto, dentro de toda esta misión Que empieza la iglesia a desarrollar Él también vuelve nuevamente a salir otra vez A evangelizar Y estando por allá en esos lugares evangelizando Contrae leucemia Y es muy fuerte y muy severa Y tiene que regresar nuevamente a España Y ya en España después de que se recupera Le encargan una misión Ya ustedes van a recordar Que para esta época en que nace San Ezequiel Moreno En el siglo XIX Ya están todas las Américas Bastante evangelizadas Están bastante desarrolladas En la misión En nuestra fe Y San Ezequiel entonces Se embarca con un grupo de misioneros Para Colombia San Ezequiel vive aquí en Colombia En nuestro país Y resulta que San Ezequiel Lo envían a un lugar Que se llama Pinara Donde lo nombran obispo Y es obispo de Perdón, es vicario apostólico de Pinara Y lo nombran el obispo de Casanare Y allí desarrolla la misión Durante dos años En el año 1893 A 1895 Y en 1895 Se hace obispo de Pasto Aquí los colombianos Especialmente toda esta zona De Pasto Y también abajo en el Casanare Lo querían mucho Por el celo apostólico Y por el cariño Y por el amor Como con sus sermones Y cuando hablaba con las personas Todos sentían un cariño Muy especial por él Y se empezó a regar en Colombia Por todas partes La fama de la santidad De San Ezequiel Moreno Aquí también contrae Una enfermedad bastante grave Le da cáncer Y le da cáncer en su nariz Y él sufre muchísimo No hay nada que se pueda hacer Entonces le insisten mucho Las personas Todos los fieles Que él conoce aquí en Colombia Y también sus superiores Allá en España Y entonces como una persona Muy obediente Deja la misión Aquí en Colombia Y decide regresar A España A una intervención Contra el cáncer Desafortunadamente No tuvo éxito Y decidió entonces decir Con todo su cariño y amor Nunca otra vez Como hemos visto En toda la vida de los santos Nunca sin renegar De que cada cosa Nos conviene Para nuestra salvación Y cuando se dio cuenta De que la cirugía La operación que habían hecho No había sido un éxito Dijo Entonces Quiero mi último deseo Que me lleven a morir A donde nuestra señora del camino Que era allá en la casita De formación Donde se formaban todos Los grandes misioneros Para el mundo entero Y allí San Ezequiel Moreno Muere El 19 de agosto Del año de 1906 Hoy es un Hoy en día Cuando lo recordamos Como ese gran sacerdote Que entregó su vida Como ese gran obispo Que ayudó Que enseñó Que ayudó a educar A los sacerdotes A los misioneros Le damos gracias a Dios Porque estuvo aquí En estas tierras Porque compartió Con nosotros Porque el celo apostólico Que tenía Lo llevó A desplegarse Por todas partes Del mundo Su palabra Su cariño Y su gran amor San Ezequiel Fue beatificado Por Pablo VI En el año De 1975 Y fue canonizado Por el Papa Juan Pablo II En el año De 1992 Y cuando el Papa Habló De esto De su canonización Y siempre Exaltó Las cualidades Más preminentes En la vida Prominentes En la vida De San Ezequiel Que fueron Su caridad Con las personas Y su gran deseo De evangelizar Y de llevar La palabra A todos Los que la necesitaban Se les parece Eso algo Al evangelio Que acabamos De escuchar Verdad Dice el Señor Como unos No quisieron Recibir el mensaje Vayan ustedes Salgan Vayan por todos Los caminos Y a todos Los que encuentren Invítenlos a la boda A la boda De mi hijo Y eso es lo que Hizo San Ezequiel Salió a todos Los caminos A predicar El mensaje Del Señor Para que todos Vengan a las bodas Del Cordero Para que todos Vengan a este Gran encuentro Con el Señor Por eso hoy Mi querida familia Le damos infinitas Gracias a Dios Por esos sacerdotes Misioneros Por esas personas Que plantaron La semilla Aquí en América Y que se volvieron Un ejemplo Para todos nosotros Los que estamos Evangelizando Y los que también Llevamos la palabra Del Señor No solamente Es una evangelización De la palabra Sino que también Nosotros tenemos Que vivirla Tratar con cariño A las personas Con amor Confesar Celebrar la Eucaristía Con todo el amor Posible Y de una manera Muy especial Ser muy caritativos Los unos con los otros Empieza por nosotros Cuando yo Trato bien A las personas Seguramente Que las personas De vuelta Me tratarán Muy bien a mí Y ese es el verdadero amor Que siempre caracterizó A San Ezequiel El buen trato Hacia todas Y cada una De las personas Hoy Nos queda decirle San Ezequiel Danos la gracia De ser muy caritativos No podemos ser caritativos No podemos amarnos Como Dios quiere Sin que haya Una vida interior Verdadera Cuando no hay vida interior Es muy Muy posible Que nosotros No podamos nunca Poder nosotros A tratar bien A las personas Amarlos como Dios quiere Respetarlos Saber que todas las personas Tienen sus derechos Y yo tengo que respetar A todas las personas Que el Señor Me encomienda Por eso En la vida Nuestra espiritual Es muy importante Tener siempre Nuestro encuentro Con Dios Cuando hay un verdadero Encuentro con Dios Un verdadero Encuentro con Dios Me lleva A amar a las personas Y aquellas Que son más complicadas En la vida De San Ezequiel Le tocaron Muchos tropiezos Muchas dificultades Muchas personas Que no lo querían Que le pusieron Un obstáculo En el camino Pero siempre Tratándolos a todos Con cariño Y con amor Por eso Es el sacerdote El apóstol De la caridad Nos invita a nosotros A tratarnos Con cariño Y a tratarnos Con amor Pidámosle A Diosito Nuestro Señor En este día Que le cumplamos Al Señor Recordarán hoy La primera lectura Si ustedes Le prestaron atención A esa lectura Es justamente Lo que el Señor Quiere de nosotros En aquellos días El Espíritu del Señor Vino sobre Jefte Y cuando Jefte Vio que Tenía que ir a la guerra Le dijo Señor Si tú estás Conmigo Y si tú me permites Señor Marchar contra Los amonitas Y yo los derroto Te hago una promesa Señor Te voy a entregar A la primera persona Que salga A mi encuentro Y te la entrego Y te la consagro A ti Cuando él regresa La primera que sale A recogerlo Es su hija La que tanto ama Y sabe que ha hecho Una promesa Y con el dolor De su alma Dice Y lo tengo que cumplir Cuando ustedes Y yo Hacemos una promesa A Dios Y nuestra promesa Es seguirle Y nuestra promesa Es amarle Y nuestra promesa Es estar con él A Dios nuestro Señor También tenemos que cumplir Todo lo que trae Esa promesa Y que es Las enseñanzas De San Ezequiel Con nuestra vida Con nuestra palabra Y con nuestra forma De ser Evangelizar A todos los que Dios Nos ponga por el camino Tratémonos bien Tratémonos con cariño Seamos buenos Los unos con los otros Porque el ser católico Es una gran promesa Que le hacemos Al Señor Señor Yo soy católico Y voy a luchar Por una vida de catolicidad De verdad Como tú quieres Que yo viva Con mucho cariño Con mucho amor Y sobre todo Con mucho respeto Hacia mis hermanos Y hacia mis hermanas Pidámosle entonces A San Ezequiel Que ore Intercediendo por nosotros Por mí Como sacerdote Y por ustedes Que por el bautismo Comparten esas tres dimensiones Grandes del bautismo Que son Somos profetas Sacerdotes Y reyes San Ezequiel Moreno Ruega por nosotros Amén De lo que da tu corazón Se alimenta el mundo hoy De lo que llevas dentro Nace un nuevo sol De lo que puedes entregar Se sacia el hambre Se sacia el hambre De un hermano Del calor de tu interior Se alivia el frío En un abrazo Dar también es amar Dios sabe multiplicar Lo que pones en el altar Dar también es amar Dios sabe multiplicar Dios sabe multiplicar Lo que pones en el altar Dar también es amar También es amar Dios por cien Te pagará Cada gota de amor Con el que das Dar es amar Bendito sea el Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos El será para nosotros El pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vid Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos El será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Acepta Señor Nuestro corazón Oremos queridos hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que es mío Pero que también es de todos ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este santo sacrificio Para alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Derrama Señor Tu bendición Sobre los dones Que te presentamos En la fiesta De San Ezequiel Moreno Para que al recibirlos Alcancemos de tu misericordia El perdón de nuestras culpas Y la abundancia De los bienes del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté Con todos ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno A ti Te glorifica La Asamblea De los Santos Y al coronar Sus méritos Coronas tu propia obra Tú nos ofreces Tú nos ofreces el ejemplo De sus vidas La ayuda De su intercesión Y la participación En su destino Para que animados Por tan insignes testigos Corramos victoriosos A la carrera Que se nos propone Y con ellos Alcancemos La corona Inmarcesible De la gloria Por Jesucristo Nuestro Señor Por eso Con todos los ángeles Y con todos los santos Proclamamos El himno De su gloria Santo, santo, santo Es El Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra De su gloria Hosana en el cielo Santo, santo, santo Es El Señor Dios del universo Bendito el que viene En el nombre Del Señor Hosana en el cielo Santo, santo, santo Es El Señor Dios del universo Y santo Y santo eres En verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso Te pedimos Señor Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque este es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Y te damos Gracias Señor Bendito seas Alabado seas Glorificado seas Señor Y del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Y te damos Gracias Señor Bendito seas Alabado seas Glorificado seas Señor Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Juan Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Recuerda Señor A nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Especialmente Señor Por los que oramos En esta santa Eucaristía Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José Su casticismo esposo Los apóstoles Y los santos San Ezequiel Moreno Y cuantos murieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y dando infinitas gracias Al Señor Por la vida Y el testimonio De los santos Pidámosle al Señor Que por la poderosa Intercesión De este gran santo San Ezequiel Nosotros también Podamos Ofrecerle al Señor Nuestro trabajo Y nuestro cansancio Pidamos la ayuda Del cielo Orando como Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino La fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Y que la paz Del Señor Este siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu Démonos allá En nuestras casas Un abrazo De paz Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad Danos Danos la paz Queridos hermanos Y hermanas Este es Jesucristo Nuestro Señor El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos Ustedes y yo Que hemos sido Invitados A la cena Del Señor Señor Yo no soy digno De que tú entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Y que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarden Nuestras almas Para la vida eterna Amén Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Y eso es El Espíritu Santo Eso es El Espíritu Santo Si quieres sentir el gozo Del Espíritu Santo Si quieres sentir el gozo Del Espíritu Santo Alábalo 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 Que vive Alábalo 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 Que vive Como corren ríos Dentro de mi ser Tú Como corren ríos Dentro de mi ser Y es que yo confío En Cristo Mi Rey Y es que yo confío En Cristo Mi Rey Como ríos de agua viva Que saltan para arriba Que llevo dentro Confirma Confirma En este momento El Espíritu Santo En su derramamiento Como ríos de agua viva Que salta para arriba Que llevo dentro Confirma Confirma En este momento El Espíritu Santo En su derramamiento Dame del agua que brota Para la vida eterna Dame del agua que brota Para la vida eterna Del agua que le diste a la mujer samaritana Del agua que le diste a la mujer samaritana Vamos a pedirle a Dios Vamos a pedirle a Dios Que nos de esa agua que brota Para la vida eterna Tú le quieres Bueno Vamos a pedirle cantando con fe Dame del agua que brota Para la vida eterna Dame del agua que brota Para la vida eterna Y dame del agua que brota Para la vida eterna del agua que le diste a la mujer samaritana, del agua que le diste a la mujer samaritana. Oremos. Vivifícanos Señor por estos sacramentos que hemos recibido y al celebrar con gozo la fiesta del Obispo San Ezequiel, concédenos que el ejemplo de su celo apostólico nos impulse a crecer cada día en gracia y santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mi querida familia en Cristo, gracias por acompañarnos en la celebración de la Santa Eucaristía. Gracias de verdad de corazón y qué invitación tan bonita y tan especial para todos los que nos ven. Muchas veces uno tiene deseos en el corazón y a veces no los cumple y no los realiza. De pronto alguno de ustedes, los que está allá, tiene ese deseo de servirle a la iglesia, siendo un misionero o una misionera. Así como San Ezequiel estuvo en estas tierras, estuvo en Filipinas, estuvo por España y quién sabe por cuántos más lugares predicando el mensaje de Dios. De pronto es un llamado al corazón tuyo para que de pronto le sirvamos al Señor en las misiones, en todas estas comunidades misioneras. Pidámosle a San Ezequiel que nos ayude a tener misioneros y a llevar la palabra del Señor. También a todas las personitas que nos ven en sus casitas allá en el canal de TV Familia, un abrazo muy grande para ustedes. A los amigos y a los benefactores del canal, gracias por acompañarnos y gracias por el apoyo a nuestro canal de TV Familia. Y de una manera muy especial, todas las personas que todavía necesiten las medallitas de San Benito, las estamos entregando, las estamos enviando. Así que comuníquense con nosotros que con muchísimo gusto se las vamos a hacer llegar. Y ahora los invito para que recibamos la bendición en este hermoso día. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Nuestra Santa Eucaristía se ha terminado en compañía de nuestra Madre María Santísima. Nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Y por favor no olviden, sonrían y sean felices. Amor incondicional, perfecta luz y paz Del cielo la flor Estrella del mar Llena de gracia Eres tú, eres tú Eres tú Llena de gracia Eres tú Eres tú, María Tú Llena de gracia Gracias por ver el video.